En el capítulo 1 de la carta a los hebreos, a veces me cuesta hallar los libros, nunca he aprendido a localizarlo rápido, como que me interesa más el contenido que donde están, ¿verdad? Hebreos 1, porque vamos a hablar de, hemos estado hablando del Mesías encarnado y hemos estado hablando de las visitas del Señor a la tierra, a su creación, etc. Entonces dice Hebreos 1, Hebreos 1 desde el 1 en adelante, Dios que en los tiempos anteriores, anteriores, dice, habló a nuestros antepasados en muchas ocasiones, en muchas formas, por medio de el profeta, en estos días finales, nos ha llegado a hablar por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual realizó los siglos. Oiga bien, es una versión muy interesante. Los siglos organizó, realizó, organizó el curso de los siglos. Él es imagen radiante de la gloria de Dios Padre, el sello del ser divino. Él sustenta el universo con su palabra poderosa, poderosa, y después de haber realizado la expiación de los pecados, está sentado a la diestra de la majestad de los cielos, tanto más enaltecido que los ángeles. Cuanto más diferente y relevante que el de ellos es el nombre suyo que ha recibido como herencia. Está describiendo al Hijo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a pensar definitivamente en este pasaje. Lo que le sucedió al mundo físico, cuando fue creado, le va a suceder al mundo espiritual, cuando el Señor lo reestructure. visible. Bueno, partamos del principio siguiente. La materia visible de las creaciones, de los mundos, fue antes de eso, energía. No visible. O sea que el espíritu precede a la materia. Entonces, usted sabe que el mundo físico creado en los días, en los tiempos angélicos de Luzbel, se desplomó. Se hizo caos. Se hizo completamente anárquico. Entonces Dios, pensó, y eso es Biblia, hacer un nuevo mundo reciclando el anterior. Es decir, no hizo un nuevo globo, sino del globo anterior caótico, sacó el nuevo. Para Adán, para el hombre. Bueno, pues lo que sucedió ahí fue una reestructuración. No que de la nada se hizo ese mundo, sino de lo que había, caos, materia. Porque caos no quiere decir que no hay materia. Caos en este caso quiere decir materia en desorden. Entonces Dios, según Génesis 1, empezó a crear y siempre surge la pregunta, ¿y por qué el Dios Todopoderoso no creó instantáneamente todo? El caos. ¿Por qué luego deshagas el caos y se ha hecho todo? Dios que podría hacer a los niños instantáneamente cuando vienen al mundo, los engendra en nueve meses, nueve etapas. Inclusive, el milagro más grande del Hijo de Dios, encarnado, no nació crecido, instantáneo, en nueve meses también. ¿Por qué Dios hace etapas? Alguien me preguntó eso y le decía, pues es para enseñarnos orden. ¿Por qué? ¿No es porque no puede hacerlo de otro modo? Bueno, entonces lo que sucedió al mundo físico, estructurado en seis días de trabajo, y no especulemos si eran días de 24 horas. Pero fueron seis etapas. Y una séptima de descanso, de inactividad en relación al mundo creado. No inactividad de Dios, porque Dios siempre es activo. Pero cesó de hacer en la tierra al sexto día. Entonces, esa enseñanza de espacios contemplativos y no necesariamente creativos. Ojalá me esté explicando. Bueno, entonces, Dios dispuso un sábado. En aquel sábado de Dios, no sabemos cuánto tiempo era. Así como no sabemos si las etapas estas eran de 24 horas. Aunque después puso Dios un sábado figurativo en Moisés de 24 horas. En la ley. El sábado eran 24 horas. Entonces, después de las 24 horas de descanso, ya se podía hacer todo lo demás. Pero el sábado de Dios, ¿de cuánto sería? Bueno, en primer lugar, lo interrumpió porque, ni bien había terminado la creación, y entró en su descanso, se tuvo que levantar otra vez a trabajar. Porque le fueron a decir, se descalabró el mundo otra vez. Entonces, se levantó. Quiere decir que hasta Dios le interrumpe que el sábado. ¿Ante qué? Por eso los ritos cuelgan en la verdadera fe. Porque ante la necesidad, no hay sábado. Bueno, lo dijo, lo dijo el Señor, cuando dijo, en sábado, en sábado ritual, que lo deformaron los religiosos. El sábado ritual, se puede interrumpir hasta cuando un burro, un asno, se embarranca. Hay quien lo va a sacar. No va a decir alguien, pobre burro, se cayó el sábado, hay que se muera. Sino que lo saca, dice. Porque la ley de la necesidad es mayor, que la ley de las ceremonias. Bueno, entonces, entonces, ¿por qué se asustaban que Cristo el sábado, auxiliara a los hombres? ¿Y por qué el Señor intencionalmente esperaba que fuera sábado para hacer sanidades públicas? Para enseñarles a los religiosos que ellos están más interesados en sus ceremonias que en las realidades. Y que son más importantes las realidades que las ceremonias. Ojalá esté llegando. Estos no son sermones motivadores. Los de los domingos. Ahora, en este caso, son enseñadores. No puedo tomar todavía todo el volumen de la voz para motivarlos. Espérense, que vendrá su tiempo. Ahora, ahora son explicativos. Pero las explicaciones profundas de la sabiduría de Dios, motivan. Pero al que entiende, pero como dice que al entendido por señas, muy bien. Ahora, vamos al punto. Entonces, el Mesías, el Señor, Jesús, que hizo, hizo la reestructuración nueva. Porque parece que la otra la hizo el Padre. Por el Espíritu. Porque dijo, el Padre, no el Hijo. Sea la luz. etcétera. Vamos a ver. Entonces, ahora le entregó el Padre todo al Hijo. Para nueva reestructuración. Y le dijo, me vas a reestructurar el mundo en caos. Una reestructuración física y sobre todo espiritual. ¿Cuál? Bueno, pues así como se emplearon siete etapas, o seis, para reestructurar el mundo físico, se van a emplear seis para reestructurar el mundo espiritual. Veámosla. si se habrán empezado a cumplir o no. Vamos a ver. Por ejemplo, yo anotaba, no vamos a hablar de las salidas de Miqueas 5.2 del verbo sin carne humana. Esas eran salidas a las creaciones X, Y o Z. Ni me pregunte dónde, porque no sé. Solo dice que el Señor tenía salidas eternas. Y está hablando Miqueas no del verbo hecho carne, sino del verbo cuando todavía no había venido la tierra. Entonces, dejemos esas salidas. Eso les interesará si es que hay reuniones allá en esos mundos, saberlo a ellos. Nosotros, digamos, él salía. Salía y salía y salía. Solo, solo porque es bonito pensar. Le pregunto, tal vez usted sabe algo de eso. ¿Por cuánto tiempo estaría saliendo el verbo? Antes de venir a la tierra. ¿Podría decirme millones de años? ¿Cabrían millones de años? ¿Podría decirme cien mil años? Pero fíjese que Miqueas dice salía desde los principios de la eternidad. Entonces, ahí caben millones de millones de millones de años. Bueno, ¿qué edad tendrá el verbo? Por eso dijo, dijo Abraham, antes que yo fuera, ya él era. y oiga bien. Y como uno piensa luego a lo humano, a lo humano. Entonces le dijeron, pero si tú no tienes 40 años, ni 40 años, ¿y cómo es que tienes más edad que Abraham? Eso es nada más que se está explicando la cerradura de mente del humano y está explicando la profundidad de la palabra del Cristo de la gloria. Ahora note, note usted, si él no tenía en la tierra ni 40 años, y Abraham aseguró, y Juan también, que era antes que ellos, ¿qué edad tiene? el verbo. Piénselo. ¿Le pondrá un millón de años? ¿Le pondrá 50 mil, 50 mil años? Mire, mejor ni especulemos. No alcanzan los números. De ese tamaño es el que encarnó. Entonces, cuando está Cristo aquí en la tierra, que no llega ni a los 40, hermano, que había vivido. Por eso, fíjese que cuando vemos a Adán, que tiene en la Biblia la cita de cuántos años murió, y que conste que esa cita, porque no sé de dónde la sacaron, porque en el huerto no se contaba el tiempo. ¿No será que estaban contando el tiempo de cuando él salió del huerto para el día de su muerte? Entonces, ¿cuántos años tenía Adán? Bueno, como que venimos de contadores esta mañana. Ahora, fíjese, si Adán murió de ochocientos y tantos, no sé cuántos años, ¿sería esa su verdadera edad? No. Entonces, ¿dónde empezó Adán? Bueno, cuando estaba en el huerto, aparece, porque aparece, porque Dios lo hizo en la tierra, no en el huerto, Adán. de la ceniza, del polvo, y lo metió en el huerto, entonces aparece ahí adulto. Bueno, ¿tendría niñez Adán? O de una vez, fíjese que raro, porque a Cristo no lo hicieron adulto de una vez, y es el postre Adán. A Cristo lo hicieron niñito primero, ¿y Adán? Yo tengo que entender que Adán entonces lo hicieron en la tierra de cierta adultez, treinta años, cuarenta años, qué sé yo, ahí está. Pero él fue creado alguna vez, engendrado, perdón, creado ahí, mejor dicho, hecho ahí. pero ya nos traía espíritu para él. Entonces, ¿no tendría una existencia previa su espíritu de Adán? Fíjese, aquí no va a ser de aplaudir, no va a ser de pensar. ahora vamos a ver, dejemos a Adán, porque el compromiso no es con Adán, es con el postre Adán. Ahora viene el postre Adán y le dice, me vas a hacer toda la infraestructura del mundo. Y entonces, así como el padre le dijo a la estructura previa del mundo que estaba buena para el hombre, buena en gran manera, se lo dijo al hijo. Entonces, el hijo estimulado va a hacer la nueva reestructuración. Bueno, póngase en la mente, imagina un poco. Ahora viene el hijo y saca del caos todo aquello, trabajan, trabajan dos. el padre dando la la energía y la materia, el hijo formándola y el Espíritu Santo dándole la energía. Así es ahora, con cada uno de nosotros. Trabajan dos en la reestructuración, porque va a reestructurar el mundo y a nosotros. Entonces, el reino que se va a instituir nuevo, que no aprovechó Adán, que no aprovecharon los israelitas, pero que se supone que vamos a aprovechar nosotros, se va a reestructurar primero en el individuo. Porque, ¿para qué van a ser un reino eterno sin individuos eternos? solo que sea para otros, para otras criaturas, pero dice que es para nosotros. Entonces, primero, tiene que trabajar en el caos, y eso va a ser el tema de esta mañana, primero va a trabajarse en el mundo, en el mundo nuevo, en el caos interno del individuo, y después en el caos externo. Por eso, el reino de Dios tiene dos etapas ahora. La etapa de extraer de la generación adulterina que hay individuos nuevos en un mundo viejo. Por eso dice, primero, ser salvos, está hablando al mundo, ser salvos, hablándole ahora al que va a ser salvo, de esta generación, o sea, distinguidos de la generación, ser diferente a la generación, porque la generación de ustedes va a ser de otro mundo. Por eso el Señor dijo, ustedes, no a todo el mundo, ustedes, mi generación nueva, no son de este mundo. Pero resulta que los aparta de este mundo por de pronto dejándolos en el mundo. Porque no los apartó, ustedes no son de este mundo, vénganse. No, 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 eso es por etapas. Primero van a ser escapados de la generación que va a perecer. Pero como tienen caos adentro, déjenme, que yo elijo, está hablando el Cristo encarnado, que yo elijo entre en ustedes a deshacer el caos de adentro. yo voy a entrar para limpiar el vaso. Y el Espíritu Santo va a entrar para regenerar adentro. Porque ustedes sin el auxilio de estos dos, no se pueden rehacer. Y con buena voluntad, y con inteligencia, con nada, porque a todo eso se le bajó volumen por el pecado. Bueno, entonces cuando nosotros creemos en Jesús encarnado, que vino, aunque vino disfrazado, nos hacemos un espíritu con él. Note bien que no dice un cuerpo con él. Un espíritu. Primera de Corintios 12. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. Bueno, ya se, ya se vivificó el espíritu que estaba muerto. Ya tomó vida. Pero el espíritu, bueno, tomó vida. Ahora ya está el punto de contacto interior para ser nueva a la persona en su triple ser. Pero entonces llega el espíritu santo al creer en Jesús. Eso es lo que se llama los gemelos que entran. Usted se recuerda que cuando el Señor llegó en el capítulo 18 de Génesis, llegó a Abraham. Llegó en tres. Tres personas. No sabía Abraham si eran ángeles, no sabía quiénes eran, les da de comer, les da, les daba los pies y después se da cuenta que uno de ellos es Jehová. Capítulo 18, léalo en casa, no lo va a leer ahora, en casa. Capítulo 18 de Génesis. Bueno, entonces nota usted que de los tres adora uno, Abraham, a Jehová, pero los otros dos se van a hacer juicios y a salvar a Sodoma. ¿Quiénes se harán esos otros dos? Abraham pensaba que eran ángeles, pero la divinidad puede hacerse como ángel, pero no son ángeles. Dios no se hace un ángel, se hace como ángel. Como nosotros no nos podemos hacer ángeles, ni los ángeles se pueden hacer hombres. pueden parecerse, pueden asemejarse. Bueno, entonces, eso para dejar claro que esos dos personajes que fueron a Sodoma fueron a salvar entrando en las casas salvadas, que era sólo una casa. un aplauso, un aplauso. Si me está entendiendo. ¿Por qué se quedó Jehová con Abraham? ¿Y por qué los otros dos se bajaron a trabajar adentro de la casa de los salvos? porque están tipificando al Hijo y al Espíritu Santo que tienen que entrar no para salvar la tierra sodomica, sino para salvar de la Sodoma a los que han de escapar. Si me está captando la lección, le damos un buen aplauso. Gracias. Te veniste. Bueno, ¿por qué el Señor no bajó con esos dos personajes a salvar Sodoma? Entonces se preguntaba, pobrecito de Sodoma, había niños que se iban a chicharrar. adolescentes, juguetones que iban a perecer. No hubo campaña evangelística en Sodoma. No hubo campaña en el parque. No hubo. Solo entró, entraron a limpiar la casa de los que iban a escapar. El trabajo primero es en esta casa. Aplámenos. Viene el punto, el primer punto serio, serísimo. quien no le entre los dos personajes no sale de la Sodoma. La salvación no es por actitudes mentales, la salvación no es por correcciones de voluntad, la salvación no es por aparentar una santidad que no se tiene, la salvación es porque nuestro caos interno fue visitado por dos. ¡Ele duro! ¡Una buena aplausa! ¡Fuerte! ¿Ya lo visitaron esos dos? ¡Sí! ¿Ya entraron? ¡Sí! Pues no se preocupe mucho que lo que va a pasar a Sodoma no le va a pasar a usted. ¡Sí! No es que lo visitaron dos que moraron con usted dos. Los dos no querían entrar a la casa de Lot. no nos vamos a sacar aquí a dormir en el parque en la calle no estaba limpia la casa hasta que insistió Lot entre 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 vamos a entrar ahí estuvo ya tienen que entrar porque tienen que hacer mucho adentro todo lo que hay dentro de mí necesita que ser cambiado Señor un aplauso ¿Quién lo va a cambiar? ¿La educación? ¿La cultura? ¿La fuerza de voluntad? Mejor nos sigamos con la lista mejor nos sigamos con la lista que ya salió la más fuerte y ni eso puede ¿Quién lo va a cambiar? Cristo con adentro por eso salvarse no es solo ser visitado por lo sobrenatural allá está Saulo en el camino de Damasco lo estaba visitando la sobrenaturalidad no era salvo hasta que él cayó y permitió y permitió que entrara quien eres señor no te conozco yo soy Jesús pero señor pero si yo estoy esperando al Mesías no a Jesús si me engañaron en la tierra tus maestros yo Jesús soy el Mesías ahora oiga Jesús tú eres el Mesías pero si yo te desprecié aquí porque me dijeron que engañador eras le digo yo soy Jesús de Nazaret que que no me fuiste a ver ni me fuiste a conocer porque le oíste más a Gamaliel y Gamaliel te dijo que no era Jesús no era el Mesías yo soy el Mesías solo que ya fui a la tierra regresé y tú no me viste no me quisiste ir a ver mire hermano porque ver a Jesús visitado por él no es el salvo el individuo tiene que haber una operación por etapas y esa operación empieza cuando Jesús se mete en los aulos y les bota toda la teología basura que tiene y entonces les dice señor y ahora que quieres que haga ah nueva teología bueno señor que quieres que haga ahora que te conozco vete te van a enseñar Damasco te voy a seguir enseñando te voy a seguir visitando vas a ser ministro vas a hacer las etapas pero tienes como ya tienes al hijo y al Espíritu Santo necesitas no solamente ser salvo necesitas trabajar para mí pero te tengo que ungir ve a Damasco ahí va a llegar uno que te va a poner las manos yo te voy a huir ah vaya se fue a Damasco ya está salvo pero no está preparado para el ministerio quiere decir que el ungimiento nos salva nos salva el ungimiento prepara el cuerpo y el alma para un ministerio en el espíritu esa es la razón porque Cristo Jesús más bien cuando vino encarnado vino a la tierra y claro claro era un niñito que no estaba con su memoria humana Ana en lo humano a lo nadado entonces vio de niño el mundo y por cierto le decía al otro día que lo primero que vio como niño fue dos personas no sé si a esas alturas se reconocería pero poco a poco fue reconociendo a un señor de barba y a una dama hermosa que era su madre y que estaban haciendo de padre padre madre pero lo primero que vio después de ellos fue animales que nacieron en un establo yo me imagino solo déjelo para pensar que diría cuando vio al burrito de este lado y a la vaquita del otro lado que querían comer en el establo y no podían porque había nuevos huéspedes que diría el señor así serán los hombres porque si usted me permite él no venía con el conocimiento divino desde el principio por eso tuvo que aprender usted cree que cuando el niñito chiquito yo tengo mi nietecita ahora en casa cuando se los queda viendo con mi esposa y a mi se los queda mirando pero que mirará mira dos chivolas ahí ¿verdad? dos sombras y a veces que lo vimos ayer la señora la recostó así a la chiquitita y cuando nos mire nosotros nos ve asombrada pero cuando se quedó sin ver nada acostadita boca arriba para reírse y como que estaba mirando algo mejor ¿verdad? ¿cómo entraría el señor a un mundo asqueroso deformado después de venir de la perfección del cielo? ¿usted se imagina un cielo con basura con desechos que lleven no ¿verdad? ¿verdad que no? ¿verdad? y cuando Cristo vino al mundo vino a un lugar que no huele a perfume un establo bueno pero él entró ok muy bien entonces Jesús no ministró 30 años ahí habían endemoniados ahí habían enfermos hay gente hay gente que cree que cuando se convierte ya debe redimir al mundo ya está preparado y Cristo y Jesús por eso la Biblia especifica no empieces inmediato a enseñar primero aprende porque porque ¿qué vas sin enseñar? nadie nace sabiendo no un neófitos entonces el Señor oía de su madre que venía naciendo de una manera sobrenatural cuando empezó a leer que me imagino que fue bien temprano empezó a ver que las profecías coincidían con él pero no podía moverse sino hasta los 12 años y a los 12 años no ministró solo preguntó de los misterios de la palabra y dejó mudos a los sabios pero no les puso la mano en la cabeza para decirle dejen eso y reciban esto no solo los dejó confundidos y decían los sabios con su gran barba blanca decían uno al otro ya viste como te dejó callado ese niño ese muchacho a la voz también y el señor con sus 12 años de preparación en cuanto a conocimiento no movió una mano porque se empecinan muchos cristianos que porque tienen mucho aquí creen que tienen manos milagrosas porque Cristo no movió sus ojos y habían endemoniados y enfermos y los sabios y de donde traerá eso esa sabiduría ese muchacho usted ya sabe de donde ellos no sabían de donde nosotros sabemos de donde de donde la traía de la comunicación del padre pero note algo asombroso asombroso quienes eran los comunicadores de Jesús no dice que le hablaba el padre en voz audible no dice que bajaba el padre a estar con él solo dice que María le contaba y José le explicaba porque él no era su padre y entonces él decía entonces quien es mi padre María le decía el padre es el altísimo esto fue posible porque Cristo se anonado para aprender se necesita humildad para aprender quien más humilde que el que baja más para aprender hay gente que no ha subido y cree que ya no sabe todo ese no tiene que bajar porque está bien abajo Cristo tuvo que bajar y note los primeros maestros de Jesús fueron humanos tal vez no los primeros porque él traía la iluminación porque tenía el Espíritu Santo pero ¿quiénes le enseñaron humanamente? María José los vecinos ¿por qué? porque el Señor iluminaba gente de afuera cuando Jesús tenía que aprender que le llegaran a decir cosas que él no sabía ¿cómo así el el divino no sabía cosas que sabían los humanos y hermanos es la prueba del anonamiento de Cristo fíjese que cuando entró una vez a la sinagoga todos los religiosos que pretendían saber mucho ni lo alzaron a ver siguieron con sus cantos pero había un endemoniado y el endemoniado que no estaba en ceremonias ese estaba atormentado ahí el demonio gritó desde dentro de él ¡ah! Jesús yo sé quién eres los espíritus inmundos sabían más que los hombres ¡cállate! le dijo el Señor en primer lugar no es tiempo que digas quién soy en segundo lugar no quiero testimonios de sus cállese mirar al espíritu inmundo fuera de este hombre y se acabó el ceremonial de la sinagoga porque todo el mundo se quedó alborotado alrededor del milagro bueno solo es para establecer que hay otros que saben más que nosotros los humanos y aún hubo muchos que supieron sabían más en cierto momento que Jesús pero eso no lo salvó a uno sí porque siguieron las etapas por ejemplo el Señor iluminó a unos sabios vayan es el Rey y aunque los sabios no miraban al Rey por ninguna parte y no lo encontraron en el palacio donde creyeron que estaría pero fueron al mesón por vianza sobrenatural esto viene a reforzar que solo por vianza sobrenatural se puede conocer quien es Jesús y llegan y lo ven un niño el niño no entiende nada dos años tenía o entendió muy poco y dijo que nada y los reyes se arrodillaron hicieron todas las ceremonias le dieron regalos en ese momento sabían más que Jesús asombroso ¿verdad? si hay alguien que no lo cree vea la Biblia y va a ver que Jesús después que los reyes se fueron fue guiado con los padres para que escapara de la muerte etcétera pero me interesa esto ha de haber preguntado déjeme imaginar de ahí si no me va a pedir versículo de dos años ya se habla ¿verdad? o no si ya medio se habla ¿cómo le diría a María y esos señores ¿por qué se arrodillaron delante de mí? a veces está muy muy aguda la pregunta y a María le haber dicho porque porque dicen que la estrella lo dio hoy y que tú eres el rey de los judíos ¿y por qué me dejaron oro y eso? ¿por qué me dejaron eso? de haber gustado más el oro que brilla ¿verdad? los niños porque tenía que pagar el pasaje para Egipto y no tenía ahora yo le pregunto ¿de dónde le llegó el pasaje para Egipto? del cielo pero lo llevaban hombres ¿verdad? que Dios tan grande que usa manos humanas para llevar lo que Él da y no firma la carta cuando uno da para el Señor mire a quién le está dando ahora bien Jesús no se movió a usar las manos sino hasta hacer un giro aprendió aprendió todo lo que tenía que aprender supo que José no era su padre supo que María su madre la madre de Jesús había tenido en sus entrañas a un ser sobrenatural que no tenía padre humano y la madre fue madre del cuerpo limitado de Jesús ahora viene el padre y lo tiene que reforzar y lo tiene que reforzar ese cuerpo ungiéndolo Dios no unge el espíritu no se unge él no unge al verbo no tenía necesidad al verbo ese unido pero unge el cuerpo de Jesús porque iba a trabajar como humano mire tan iba a trabajar como humano que ese Jesús que no tenía posibilidad de morir como verbo bajó a la tierra mortal porque tenía que venir a morir entonces lo urge para soportar el trabajo en la mortalidad humana ahora déjeme decir esto quien seguidor de Cristo osará hacer el trabajo que Cristo no osó hacer si unció hacerlo a mí me han dicho muchas personas mire eso del bautismo del espíritu si de todo modo uno es salvo sin ser bautizado con el espíritu entonces ¿de qué? ¿para qué quiero? eso para aguantar la marea de aquí para soportar poder caminar sobre las olas de la vida sin que se la traguen ¿por qué? ¿por qué? el Señor tuvo que auxiliar a Pedro en las aguas porque no era ungido él se estaba ahogando en el mar de Galilea sin la unción y el ungido que era Jesús echó mano fíjese bien pero Pedro después del ungimiento en Pentecostés ya no se hundió antes del ungimiento yo voy a hacer por ti hasta dar mi vida no la dio en ese momento yo iría hasta la muerte por ti no Pedro no no estás preparado ¿cómo no Señor? si yo te amo Señor yo me iría a la cruz en la estuera no vayas tú yo y cuando vio la cruz ¿por qué? no tenía el poder de la unción claro Cristo es tan misericordioso que el que no ha sido ungido él lo escapa de las olas cuando clama el Hijo como Pedro en el mar pero oigan cuando Cristo se fue por eso dejó al otro trabajando sobre para que ahora dependiera del otro del Espíritu Santo por eso en la iglesia de hoy el Espíritu Santo es el que llama a los ministros no es Jesús Jesús llamó a los doce pero los doce no eran ungidos y los llamó porque el Padre le dio la lista o sea los llamó por encargo del Padre ahora el Espíritu Santo llama a los ministros de la iglesia por encargo del Hijo ¿me estoy explicando? si no lo creyera lea Hechos 13 y va a ver que dice ahora yo los llamo dice el Espíritu Santo apartenme a Pablo y a Bernabé no nos apartó Jesús Jesús apartó a sus apóstoles ahora está apartando el Espíritu Santo sus ministros apartenme a Pablo y a Bernabé para la misión a la que yo el Espíritu Santo los he enviado y dicen más abajo y fueron en el poder del Espíritu por eso es que cuando Cristo está creciendo Jesús está creciendo dice y crecía en estatura en sabiduría y en gracia y esperaba que dijera y en poder lo dice léalo en su Biblia y crecía el niño en edad ese cuerpo en sabiduría y en gracia y cuando habla de Juan dice y Juan el niño crecía en sabiduría en gracia pero no menciona en el Espíritu por eso Juan no hacía milagros eso sí cuando le dijeron y usted quien es que no hace milagros yo soy la voz entonces Cristo vino después y dice yo no solo soy la voz yo también traigo manos oiga esto y dijo yo traigo un mensaje mejor que el de Juan por qué si Juan decía la verdad si Juan traía la verdad porque Cristo trajo la verdad y el poder la gente oyendo la autoridad de Juan porque predicaba fuerte hermanos y Juan lo invitáramos a predicar aquí se vaciaría el in nomás entrando por la puerta culebra culebra váyase llegaban al Jordán a bautizarse con Juan y le decía víboras y eso que llegaban ¿qué les diría a los que no llegaban? pero después se preguntaban tanta autoridad tanto conocimiento de Juan y no hace una sola señal y por eso le mandaron a preguntar mira al fin y al cabo tú quién eres porque no te pareces a los milagros de Elías no te pareces a los profetas de antes pero no serás tú Elías no yo no soy yo no soy Elías algunos creen que Juan es Elías pero la Biblia dice que él dijo yo no soy Elías eres tú el mesías no soy el mesías eres el profeta todavía me pregunto a qué profeta se referiría espera entrena no no soy el profeta a ver entonces quién eres para tener gente bautizando no soy la voz si eres la voz ¿por qué bautizas? estás usando las manos se fija quiere decir que ellos esperan o esperaban bautizadores quédese con eso si no eres el profeta ni el mesías ni Elías ¿por qué bautizas? entonces sabían que venían bautizadores en el futuro y me llama la atención que el bautizador Jesús nunca bautizó con agua él ponía a los discípulos a bautizar y por eso Pablo a mí no me mandaron a bautizar ¿qué quiere decir eso? ¿sabe qué quiere decir? que hay un bautismo más grande de la era actual que bautizarse en agua pero que el bautismo de agua lo ordenó el mismo que bautiza con espíritu ahora el bautismo de agua es la primera ministración el bautismo del espíritu es la instalación del poder ahora dejemos ese tema entonces Jesús ¿por qué empezó a trabajar bautizando con espíritu santo no con agua pero ordenando que sus seguidores bautizaran con agua ¿por qué no bautizaría él con agua? porque eso le toca para la nueva era a los que estén bajo las órdenes del espíritu santo después que Cristo se hubiera ido entonces el visible Jesús desde 30 o 40 años de estar aquí lo veía ministraba usted sabe el ministerio y se fue curioso se fue el visible y deja dos invisibles deja su espíritu en los humanos de él y el espíritu santo en ellos entonces nosotros caminamos los creyentes de Jesús caminamos por el mundo con un tesoro